Muy buenas tardes, muchísimas gracias y en primer lugar agradecer la presencia esta tarde aquí en esta mesa de educación a las organizaciones familiares, a CEAPA, CONCAPA, al profesor Bonal y por supuesto también a la Fundación Bufil, esta tarde aquí haciéndonos propuestas, la verdad, es que muy interesantes. Yo quiero empezar en nombre del Grupo Parlamentario Popular mostrando todo nuestro apoyo y reconocimiento sobre todo a la labor que los profesores han hecho en esta pandemia, en condiciones muy difíciles, en circunstancias prácticamente sin medios y haciendo o intentando hacer que el curso pudiera continuar y pudieran dar apoyo en definitiva a los escolares. La verdad es que hablar de educación es hablar de uno de los pilares fundamentales de nuestro estado de bienestar y donde debemos poner todos los esfuerzos teniendo en cuenta que en ello va el futuro de nuestros hijos y por ende el futuro de España. Por tanto, es muy importante hablar en esta comisión para la reconstrucción de la educación, cómo y de qué manera afrontar mejor los retos que tenemos por delante. En un momento, como ha sido esta pandemia, donde desde luego yo tengo que decir que el Gobierno no ha estado a la altura de las necesidades que tenía nuestro sistema educativo y el principal problema, y además de las palabras de todos prácticamente podemos deducir que el impacto va a ser heterogéneo de esta pandemia y las graves consecuencias negativas que va a tener, empezando por la ausencia de protocolos claros y criterios homogéneos en todo el territorio nacional que deberían haber partido del Ministerio de Educación y del mando único, porque estamos ante un estado de alarma precisamente depositando toda la responsabilidad en ese mando único, que debería haber puesto en marcha criterios claros, homogéneos y protocolos para el cierre del curso y para la vuelta al colegio. No lo ha hecho ni para una cosa ni para otro, dejándolo todo en manos de las comunidades autónomas, con esa polémica orden que publicó, donde todos los criterios de promoción de curso y de titulación se han dejado en manos de las comunidades autónomas, con lo que eso significa de incidir en desigualdades que va a tener consecuencias en los alumnos en función del territorio donde viven. Y, por supuesto, también las graves consecuencias, evidentemente, que, como siempre, se cebarán en las familias más desfavorecidas, que son los que menos medios han tenido y que tampoco han tenido en esta situación de clara emergencia el apoyo que necesitabas. Ustedes lo han dicho, problemas, evidentemente, de brecha social y, sobre todo, también de brecha digital, se han visto en este tiempo y, por supuesto, también problemas en la conciliación familiar y en la conciliación laboral, con lo que eso significa. Cerca de nueve millones y medio de alumnos van a pasar seis meses sin pisar las escuelas, los institutos y las facultades. Y eso, evidentemente, tendrá consecuencias, por no hablar de las consecuencias que puede tener en la tasa de abandono escolar que seguimos liderando en la Unión Europea y que en los años 2012 y 2018 se redujo de forma importante en lo que es la tasa de abandono en ocho puntos, también en la tasa de repetición en casi seis puntos. Es verdad que seguimos estando lejos, pero nos preocupa que la falta de medidas en este momento y la llegada de nuevas políticas educativas puedan suponer un retroceso en la calidad de la educación y se agraven las diferencias en función del territorio donde se viva. Por tanto, nosotros lo que demandamos y pedimos es, de forma urgente, un plan de desescalada para la vuelta al colegio. Lo tienen las piscinas, lo tienen las terrazas, lo tienen las discotecas. ¿Cómo es posible que no lo tenga el sector educativo de nuestro país? ¿Cómo es posible que a estas alturas, después de tres meses que vamos a hacer esta semana de estado de alarma y de crisis sanitaria, haya un plan de desescalada prácticamente para todos los sectores del país y no así en el ámbito educativo? Por eso me gustaría, en primer lugar, conocer la opinión de, sobre todo, las familias que piensan que no haya este plan de desescalada, que nosotros, de Grupo Popular, partimos de la base que, en primer lugar, tiene que ser de máxima seguridad para los alumnos y para los profesores y para todos los trabajadores de los centros educativos, realizando medidas de protección y pruebas diagnósticas masivas para alumnos y profesores antes de empezar la vuelta al colegio. Efectivamente, hace falta financiación adecuada y suficiente para sostener los centros sostenidos con fondos públicos. Me gustaría preguntar, en este sentido, a CONCAPA, si consideran que esa financiación está garantizada. Y, por supuesto, también la política de becas. Las becas, en el año 2018, en el presupuesto aprobado y puesto en marcha por un Gobierno del Partido Popular, se dedicó la partida más importante de la historia a becas y ayudas al estudio. 1.575 millones de euros, a fecha de hoy, prorrogados, como saben, en ausencia de presupuestos, beneficiándose este curso 900.000 alumnos de la política de becas del Partido. Pero es verdad que hace falta una ayuda extraordinaria para ayudar a las familias afectadas por el COVID-19. Y, por tanto, en este sentido, nos parece que no se están tomando tampoco medidas, puesto que la declaración de la renta que se va a tomar en consideración es la del ejercicio 2019, con lo cual no quedarían reflejadas las circunstancias del COVID-19 del presente ejercicio. Y sí me gustaría preguntarle al representante de la Fundación Bofil qué le parece que en esta nueva política de becas no vaya a estar vinculado a los criterios académicos, sino solamente a los criterios económicos, algo a lo que hacía referencia que la política de becas no debe ser entendida como una política asistencial social, sino, de verdad, un apoyo educativo en global. Nosotros, en este plan de desescalada, consideramos que es fundamental un plan de digitalización del sector educativo, de la transformación digital real, un plan de conciliación laboral y familiar para la desescalada. En este sentido, pregunto a las familias qué medidas nos pudieran desarrollar de las que han aportado para este plan de conciliación. Hay que modernizar nuestro sistema educativo y adaptarlo al nuevo modelo productivo y, por supuesto, apoyar en la formación, en esa transformación digital al profesorado y contar con el diálogo de verdad con la comunidad educativa. Nos parece que, en pleno estado de alarma, que haya llegado la nueva ley, la LOMLE, nos parece que ha sustraído debate a la comunidad educativa y, desde luego, no era el momento, además de que nos parece que es un grave ataque a la libertad de educación. Y nos recoge los desafíos y los retos que tiene la educación en este momento. Me gustaría preguntar a CONCAPA si cree que está garantizada. Señora Romero, lleva usted siete minutos. Ya termino. La libertad de enseñanza y también a CEAPA. Me gustaría preguntarle por la selectividad, por la EBAU, que tampoco en este momento se tiene un claro protocolo de seguridad, cómo se va a realizar si no hubiera sido el momento para una EBAU única en todo el territorio nacional. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marí Clouse.